Hemos logrado sumar voluntades de jóvenes que están interesados en el peronismo, gente que por allí no ha tenido la oportunidad de vivir el peronismo y sin embargo, desde su conocimiento, desde la historia, han optado por sumarse a las filas del peronismo, lo cual para nosotros eso es muy halagador porque vemos que vamos a tener futuro, digamos, en continuidad del peronismo. Así que, como decía Alejandro, esperamos que el 30 a la noche la interna haya sido ya superada y podamos sentarnos después todos juntos los peronistas de Azul a conversar y ver de qué manera planificar con vistas al objetivo mayor que tiene que ser el peronismo de Azul, que es el 2011, para poder llegar con un programa de gobierno posible donde los incluya a todos, sobre todo a las clases más postergadas en Azul que precisamente son las que históricamente dieron origen y vida al peronismo y que hoy vemos que están pasando situaciones realmente muy difíciles que no están incluidos en este modelo. Así que, bueno, creemos que ese es el objetivo superior para el cual ya a partir de ahora estamos convocando a todos los peronistas que así lo sientan para empezar a trabajar después con mis pensajes. ¿Vos pensás que es factible que después del 30 se sienten todos a charlar y a arreglar? Mirá. ¿O no da esa sensación de ir afuera? Sí. Como siempre dice que pierde a compañía y a veces no se ve. Últimamente no se vio más. Bueno, esa va a ser una de las tareas, digamos, primordiales que va a tener la nueva conducción. O sea, tratar de tener un mensaje claro, un discurso transparente, como decíamos hoy, para tratar de que todos los justicialistas de Azul comprendan que la hora en que estamos viviendo no tenemos ya más tiempo para perder y realmente si sentimos los peronismos como creemos que lo sentimos estaremos todos juntos trabajando por el peronismo. También alguien decía por allí que la grandeza la pone el que la tiene. Bueno, en esto vamos a pedirle por allí un poquito de grandeza a todos los peronistas y dejar un poquito las apetencias personales, los personalismos todos y pensar realmente un poquito más en grande.